El Senado de la Región, el Senado de la Región, el Senado de la Región, yo le dije que no es como función, porque yo creía la Constitución, yo creo que no es como la ley de la Constitución, si no me va a justificar que hay en el mar, porque los impuestos que sacan los obligados, se hacen ritmos y disimulados, y no se aguacan, se suele ser, se va a hacer lo que no se sabe hacer, solo se ha echado la mano, pero no se ha confirmado, tenemos la Constitución, que se va a hacer lo que no se sabe hacer, tenemos la Constitución, que no es como función, porque los impuestos que se han acabado, porque los impuestos que sacan los obligados, que son los aprecios y suele creenciar, por la más fecha de la Constitución, si no es como función, pero el Senado de la Región, apústate por ser mis piratas, eso nunca pasa, quien tiene que quitar, La verdad es que 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 la verdad es A ver Char, te voy a hacer una entrevista.